Bueno, esto es un examen de ciclo formativo de acceso a la superior Y me olviden que escribamos una carta del director en unas 150 palabras expresando su postura sobre este tema ¿Puede repetirse una guerra mundial? Para eso tenéis que demostrar que esa era ideal Yo voy a escribir el mío Lo he dicho muchas veces, tenéis que estar en el mundo, tenéis que leer el periódico Tenéis que ver la tele, la noticia, para saber de qué estoy hablando Y luego voy a saber un poco de historia, por qué ocurrió en la guerra mundial Estimado director En una carta Ante las últimas escaramuzas bélicas En Ucrania Y el posicionamiento Posicionamiento no lo hago, no me gusta Y la posición Que ha tomado Estados Unidos Respecto al conflicto Me pregunto si podría darse una Tercera guerra mundial La postura de Putin Bloqueando La ayuda que pudiera recibir Por parte De occidente Occidente Bueno, Rusia no también occidente Por parte de América Y Europa América Estados Unidos Y Europa Nos retrotrae Nos retrotrae Varios años Varias décadas En el tiempo Hasta Hasta La época De la Gagnografía Donde Por un lado Los Donde Donde Las dos Grandes Potencias Mundiales USA Y US Pugnaban Por la Supremacía Mundial Era fría Pero Era Gagera Ya que Las dos Superpotencias Pugnaban Por tener La mayor cantidad De cabezas Nucleares Para atacar Al otro Eso era Los 70 Y los 79 La gente tenía Verdadero miedo De que cualquier día Pasara algo Como lo ha pasado Un cráneo Y en uno De los dos De la Era por tocar Al botoncito Rojo Entonces se liaba Porque en cuanto Atacara uno Ya Se había liado Parada Cuando ataquí Uno Ya le dio Un botón Ya es imposible De parar Para atacar Para atacar Al otro Y las Acciones De espionaje Eran Habituales En un contexto En el actual contexto De crisis Económica Una guerra No haría Más que agravar Económica Mundial Una guerra No haría Más que agravar No haría Más que agravar Poniendo Al mundo En un estado Muy cercano A la pobreza Por ello Creo que La posibilidad De una Tercera Guerra Mundial Es muy lejana ¿Cuántas palabras Hagamos? No 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 se se cuantan La palabra Aquí Contatar Palalabras Selección Actual 140 Selección Selección 140 Selección Selección No hay No hay Que grabar En un estado Muy cercano A la No Muy cercano A la Probeza Vamos a hacer Un brainstorming Un brainstorming Bueno Yo diré Te va a ocurrir De lo que sé Y vemos Si tiene algo Que beber Con esto Eso te ocurre El Ferro Mundial Y Nosotros lo puedes inventar Bueno Pues te va a hacer Lo que sabes Tú que sabes Tú que sabes Bueno De historia De cómo está Ahora el mundo Bueno Y ahí es la zona Para que ocurra Una guerra mundial Es muy lejana Eso lo saben Perfectamente Los líderes mundiales No saben No saben Perfectamente Que una guerra No 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 Máquina Bueno Lo que sabes ¿Qué razones puede haber Para que no No se haga guerra mundial? Creo que Hay Varias razones Por las que podría Haber Una Tercera Guerra mundial Ya no Estoy haciendo otro Ya eso 150 Ahora la otra 150 No 147 Casi Otra Otra vez No 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 Creo que No 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 Eso Fuera Aparte ¿Puedo llevarte al control? No, 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 te quiero, te quiero. Creo que hay razones por las que podría haber no hacerse ganar un millón. Venga, ¿qué puede haber? Venga, se te ocurren razones por las que podría haber. ¿Por la crisis económica? La crisis económica ha aumentado. La diferencia entre ricos y pobres. Esta diferencia puede acabar en revueltas en algún país. En crítico. Donde las grandes potencias tengan intereses económicos. Si ambas pugnanan por ellos... Si ambas pugnanan por el mismo, por el derecho a explotar... Explotar... Explotar que los recursos de ese país... La guerra está asegurada. Venga, otra razón para ver no hacerse ganar un millón. ¿Qué ha pasado con los poderes políticos? Bueno, esta es política ficción, pero bueno. La costumbre de USA, de invadir y derrocar a los dirigentes de aquellos países que suponen o que pueden suponer una amenaza. Para ellos puede desembocar en un conflicto diplomático con otros países poderosos que no están de acuerdo con el modo en el que... Los americanos... Los americanos, entre comillas, porque los americanos son autólogos de los americanos, no son de la estadounidense, pero bueno... En un conflicto... En un conflicto con otros países poderosos que no están de acuerdo con el modo en el que los americanos... Manejan el conflicto... Además... No hay que olvidar... No hay que olvidar que muchas veces las razones son discutibles. Las armas... Las armas... De destrucción masiva... Ir aquí es... Simplemente... No existir. No hay que olvidar... Se ven. Ofrecer su visa. No hay que olvidar. No hay que olvidar... No hay que olvidar. No hay que olvidar... No hay que perdonar... No hay que olvidar... No sé. La Malacostumbre, si vinieran a la gente masiva, fueron de la O.1 y no había nada. Se inventaron, pero ya estaban allí de guerra, ya no iban ahí. Venga, otra. La crisis, los americanos. Es que tenéis que ver este periodo, tenéis que ver este telediario, para estar en el mundo no poder escribir sobre algo. Sí, sí, sí. Sí. Y ese es el detalle de la. Para esto, si no te cae la de fútbol. No sé si es el detalle de top top, un poco de batata, un poco más, un poco de menudo. No, 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 no. ¿Qué puede sacar? Explica las cosas fácil. Pues explica las cosas fácil. Explica las cosas fácil. Venga, cuéntame. Tercer de la reunión. Dame una razón. No está mal escribir simple para que lo entiendan, eso no está mal, pero explícate, que se entienda lo que es, si tú piensas esto antes de que lo leas Que nada van a superar a Estados Unidos como primera potencia económica mundial A los americanos no les va a gustar, pero yo creo que ya saben que una guerra no va a ganar nada, nadie va a ganar una guerra De los poderes económicos manda más, y dice no, 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 no interesa, por eso no es guerra De guerra es porque la gente va a vivir, va a vivir la cosa como está Venga El gigante chino que ya amenaza Con superar económicamente a EU como primera potencia mundial Es una nueva preocupación No, 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 pero si se encuentra para la guerra, yo les voy a salir realmente un poco, tirarlas un poquito Aunque pueda parecer Una Una Un escenario Poco probable Una marcha de intereses económicos Puedes desembocar En una guerra que implique Cada vez A más países Los ciudadanos No puedo ir a poner 50 palabras, yo creo que sale ya la idea.